Vamos a pasar al distrito municipal de la otra banda. Vamos a escuchar un reportaje que le hiciera a nuestro hermano, el productor de este programa, Manuel Aníbal Alfonso, al amigo y hermano Juan Ramón Herrera. Ese es mi amigo, ¿eh? El jefe suyo. Claro, mi amigo. Todavía sigue siendo. El norte del país. Con la figura del momento, Juan Ramón Herrera Garrigo. Anda una fotografía circulando en las fredes sociales de toda la provincia, en diferentes foros también de interactivos de la provincia. El hombre reunido con el doctor Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República. Juan Ramón, ¿se fue usted a la Fuerza del Pueblo? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Mundo. Policia, esta gracia me ha de escuchar otra banda. No, mira, es una visita de cortesía planificada con un amigo en común. Al señor expresidente de la República, Leónel Fernández Reina, una visita para hablar de esos temas nacionales e internacionales. Y simplemente eso fue lo primordial de esta reunión. Juan Ramón, sabemos de la cercanía que usted ha sostenido con un amable a Listicasto, Cañón y Huellano. ¿No afectaría esto la relación de amable Juan Ramón por esta visita a Leónel? Mira, yo presenté renuncia al Partido Liberal, aún así me siento ser amigo y agradecido a un amable y su familia, pero no, entiendo que no, porque todo aquel que esté en contra de que yo cultive amistad y que pueda visitar personas como el doctor Leónel Fernández, creo que si sea amigo que debería sentirse bien, porque ¿quién no quisiera estar en un conversatorio con una persona tan importante como el doctor Leónel Fernández? ¿Aceptaría usted una visita también de Danilo, o usted visitara a Danilo? Con mucho gusto, para mí sería un honor visitar o recibir la visita del presidente Danilo Medina, porque en aquella ocasión él siendo presidente me dio un trato especial y porque ahora no yo corresponder con ese mismo trato. ¿Llegó papá también, lo recibiría? Ese es mi papá, papá y familia mía, vínculo de sangre con él y sus familiares, ese es de lo mío personal. ¿Puede la población altagraciana, sobre todo la otra banda, saber que se trató por Leónel? Si se puede, si se puede. Se habló del COVID, se habló de temas nacionales, temas internacionales, se habló de turismo y ¿por qué no se habló de surgir de su partido y los nuevos planes a futuro del partido de la Fuerza del Pueblo? ¿O sea, no fuimos para la Fuerza del Pueblo? Todavía no, yo estoy apoyando al presidente de la Bina de él, trabajé por él y hasta ahora lo mantengo firme, pero eso no quiere decir que no sea amigo de todos los políticos y que pueda conversar con todos y conservar a mi estado y la política de dinámica es circunstancial. Juan Ramón político, Leónel político, la gente dice que el que habla con Leónel se enamora de Leónel por la forma de hablar del catedrático, además es presidente, el hombre de León Fernández. En sus palabras, ¿no hubo un enamoramiento político, Juan Ramón? Venga con nosotros. Mira, las explicaciones que me dio de diferentes temas que tocamos, tengo que admitir que me quedé impresionado, tipo de un lenguaje especial, de una dulzura explicando los temas del momento y créeme que como es como hay pocas personas con la capacidad de Leónel Fernández, no solo en la República Dominicana, sino en América Latina o parte del mundo. Eso es lo que lo puedo decir. ¿Nos quedamos agentes libres? Agentes libres y no agentes libres, yo te repito, apoyé al presidente de la Bina de él, pero la política es dinámica y circunstancial. Bueno, habló Juan Ramón Herrera para toda la provincia de Alta Gracia, aclarado, lo que usted pensaba no era así. Juan Ramón, sigue firme y tranquilo. Amiga televidente de todos los medios de comunicación. Importante, esta interesante entrevista que realizó el licenciado Manuel Aníbal Alfonso al líder Juan Ramón Herrera, es síndico de la otra banda, mi amigo y mi segundo padre, una gran persona, un hombre desprendido, un hombre que le gusta ayudar a los demás, un hombre que le gusta aportar al que más lo necesita, y ciertamente yo quiero felicitar a Juan Ramón por todos sus logros. Estuvo reunido con el expresidente de la República Dominicana, por tres ocasiones el doctor Leonel Fernández Reinas, intercambiando unas impresiones interesantes, ¿verdad? Materia política, entre otros temas, que quizás sean de importancia para nuestra provincia. Así que saludos para Juan Ramón, gracias por siempre estar presente, por tomar nuestras programaciones en cuenta, y felicitar a Manuel también. Ese palo informativo. Palo, palo sin hogar, palos informativos. Vamos a seguir en el plano local.